Como que te haga un cuatro, ni que fuera yo cuatrero Dices que eres la baldota, que eres y el rocanrolero Se te nota un tremenda matota Todo lleno de tatuajes y luego hasta atrás, janetes Y tu camisa de metálica Quien te viera pensaría Que eres una estrella de rock Pero nadie imaginaba la neta ¡Amelco Adolfo! Te fuiste a ver a los tigres, límite y a los tucanes Vestido de cuero negro para apantallar Bailabas de taconazos con el pulonista mal Bailabas a sombrerazos como el piporró Siempre das el jacintazo Siempre das el piporrazo Eres la pura milparrial Eres el vaquero del amaldobro El vaquero rocanrolero Oye Jacinto, Jacinto metalero Y no andes diciendo que soy bien fuerte Porque en mi medio me comprometes Siempre das el jacintazo Siempre das el jacintazo Eres la pura milparrial Eres el vaquero del amaldobro El vaquero rocanrolero Oye Jacinto, Jacinto metalero Oye Jacinto, Jacinto metalero Oye Jacinto, Jacinto metalero